Hola que tal amigos del Team Corral Aquí los saludo en esta ocasión Desde el hermosísimo pueblo de Moctezuma, Sonora señores Algo bien, este bonito pueblo enclavado en la Sierra de Sonora ¿Qué les parece mis amigos? Aquí les voy a mostrar un poquito, un recorrido Pues algo rápido, algo exprés aquí por Moctezuma Por la entrada de sur a norte amigos Hay ambiente aquí Vamos transitando como les digo Estamos aquí en unas calles de Ya de aquí del pueblo de Moctezuma Aquí mi intención es llegar a la plaza principal Al casco central de aquí del pueblo Para mostrarles Seguimos transitando amigos Al parecer aquí nos extraviamos un poco Pero ya estamos en la dirección correcta Y ya vamos a mostrarles la plaza La plaza principal de aquí Del pueblo de Moctezuma ¿Cómo se llama el pueblo amigos? Moctezuma, Sonora A ver Si aquí venimos bien Y aquí llegamos Este viene siendo La parte central del pueblo Algunos comercios Como en todos lados Obviamente Arbolera grande Y allá al fondo La bellísima iglesia No sé cuál es el santo patrono Del pueblo Pero Pero su iglesia está muy bonita Lo que sé Que acaban de pasar las fiestas Las fiestas Tradicionales de aquí Y aquí les voy a mostrar un poquito Amigos Aquí en el mero cuadro central Donde se encuentran las Las letras De Moctezuma Está Su hermosa iglesia amigos Algunos edificios Que son de Muy bonita Arquitectura Muy bonita hechura La gente está bien ambientada Bien alegre Este Es un Reloj Un monumento Ahí Que también También Hace Y aquí estamos Justo Frente Al Palacio Municipal Tan modernas Las oficinas Me voy a acercar Un poquito Hacia Mostrarle un poquito Lo que viene haciendo La iglesia La parroquia Creo que ese es Un busto Al candidato Luis Donaldo Colosio Aquí les sigo mostrando Amigos Esperemos que les guste El videíto Que nos sigan apoyando Aquí dice Jesús Arbizu Compadres Aijados Hermanos Moctezuma Sonora 3 de septiembre 2001 En 1917 1976 Creo que fue La fecha De En que vivió Jesús Arbizu No sé Si sería Presbítero O no No les sé decir Mi gente ahí me corrigen Ahí me opinan En los comentarios Así es la La fachada De la iglesia Sin duda alguna Tiene Tiene mucha historia Aquí el pueblo Por lo que yo He estado enterado Tiene muy Muy bonita Sus fiestas Patronales Las cuales Creo que son En el mes De Febrero O enero Febrero Creo que son Y la parroquia Viene siendo De San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel De Oposura Rectoría De los padres Jesuitas Fundado En 1634 Visitado Por el Eusebio Quino El 3 de enero De 1687 En Oposura Cambió el nombre De Villa de Moctezuma Por decreto El 9 de septiembre De 1828 Donado por Moctezumenses Este Si de aquí Me llevo a caer No sé si no la cuento Fracturo mínimo Una pierna Porque Está Un metro y medio Hacia abajo Toda la parte Que está Más Los comercios Pero Lo que me llama La atención Son Todos estos Edificios Muy altos Y antiguos Esta Creo que es Una primaria Estamos en la avenida A ver que tal Que decir de la plaza Parte de la De la vegetación Enmarcada También por Por ese Ese Que es tan bonito Con ese Que es que está Muy muy bonito Esas palmeras De la región No sean comunes Pero Esto es un domingo Tradicional Aquí En la plaza De Moctezuma La raza La raza De por acá Es muy 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 Béisbolera A estas horas A lo mejor El equipo ya terminó O si no terminado Cuando menos Terminó El primer juego Vienen Descansan Se refrescan Se refrescan Miren No se de que poblado Serán El equipo Que está por ahí Pero Escuela Benito Juárez Al igual que la plaza Está el Benemérito De las Américas Ahí Benito También Benito Juárez Pienso que Que ese tiene que ser El nombre Amigos Un banquito Azteca Telcel Y Un super Super 5 Por esta calle Que es la calle Hidalgo Si agarramos A la mano izquierda Aquí estamos Con la salida Hacia los Pueblos De la Sierra Alta Comenzando Comenzando Por Guasabas Y de ahí Sigue Un punto Que se le llama La Cruz del Diablo Aparte Pues Está super alto Amigos Antes de llegar A la comunidad De De Aribabi Y Aribabi Lo sigue Guachinera Y de guachinera Ya sigue Va a ser Axon Ahora No sé Si ya alcancen A apreciar Me voy a dar Un acercamiento Un acercamiento Miren Aquí es tradicional La talabartería Botas Botas Y talabartería Vivar Acá miren Que es lo que Estoy diciendo Aquí es tradicional Se trabaja mucho Eso con Con la piel Y se Se hace todo tipo De trabajos De talabartería Todo esto En los días De fiesta De las fiestas Tradicionales Aquí se llena De De bandas De carros De grupos Aquí los Aquí tocando Y la gente Por los lados De la carretera Por aquí por los lados De la calle Bailando Aquí está el cementerio Amigos Que allá arriba Lo que les comento Aquí me voy a regresar De aquí Del cementerio Vemos que Su Sonora Estoy enseñándoles Un poquito Nada más Pero Lo que quería Mostrarles Era ese arco Está allá Ahí Ese arco Viene siendo La salida Hacia la ruta De la sierra De los pueblos De la sierra Alta Amigos Están los peloteros Los béisbolistas Aunque ya terminaron Su jornada Si no han terminado Les queda un juego Pero lo más seguro Que ya se lo aventaron Esto viene siendo Cuando ellos Ya llegan Cuando ya vienen Entrando Del lado De Bacerac De acá De Guachineras De Arribabi Que entran Para acá Para Moctezuma Por aquí Es la entrada Amigos Esto es lo que ellos Encuentran Aquí está Este loxo Famoso A la entrada Frutería Lupita Una frutería Muy grande Miren Vengo Vengo transitando Como si Conociera Pero miren Esta construcción Me llamo Bastante La atención Es una Construcción Que se le ve La antigüedad A todas luces Se le ve Que es muy Muy antiguo Tenemos Aquí hay una Comisión Federal De electricidad Y según yo Voy rumbo Para la salida Hacia el norte Yo voy Salir Con rumbo Hacia Con rumbo Hacia Anacosari Vamos a ver Si venimos bien Y la raza Transitando En un dominguito Familiar Amigos Y este es el boulevard Por donde se entra O por donde se sale Como ustedes quieran Tomarlo Yo voy transitando Hacia la salida Norte Hacia la salida Anacosari Pero pues Por aquí Es por donde Por donde entra La gente Cuando Cuando Viene de De los pueblos De Anacosari De Esqueda Por aquí Es por donde Entramos Amigos Si aquí El terreno Como dicen Miren Este no lo Ya lo conocieron Lo había visto Es un prelero Norte Este era Nisita Amigos El close De esta salida Por allá Se va Para Hermosillo Dinera Que está aquí En la salida Amigos Y aquí pues Ya estamos Ahora si Ya estamos En carretera En carretera A las afueras Del pueblo De Moctezuma Lo único Y lo Perdón Lo último Que les quiero Mostrar Para que vean También lo que hay Conozcan Aquí nuestros amigos Que nos siguen Es Es una Motivo Motivo de orgullo De aquí De Moctezuma Viene siendo La universidad De la sierra La unisierra Y se encuentra Acá Nuestra mano Izquierda Ahorita Se las voy a enfocar A los estudiantes De todos estos pueblos Los que se quieren Quedar por aquí Los que no quieren Pues irse Muy lejos A Hermosillo No se Agua Prieta Donde hay otro tipo De universidades Pues esta universidad Les queda aquí Amigos Les queda cerquita A los jóvenes De aquí De la comunidad Y aquí Aquí ya estamos Enfocándola Amigos Todo esto Todo esto Es la unisierra Es la universidad De la sierra Ahí está Miren El letrero De universidad De la sierra Y aquí viene estando El edificio Principal El edificio central De esa manera Amigos Es lo que Quería mostrarles Ya De aquí sigue El pueblo El pueblo De Kumpas Pero así Pero así De esta manera Amigos Esperemos Que haya sido Sagrado El pequeño Video Acerca de Tezuma Sonora Como les dije Al principio Un videito Express Ahí para que Que más o menos Se den una idea Conozcan Aunque estamos Conociendo De manera A la ligera Amigos Por si les gustaría Conocer Venir para acá Venir en las En las fechas De que se pone Mejor Que es en las fiestas Y pues Esperemos que haya sido Sagrado el video Amigos Esperemos que los apoyen Que nos den like Que nos compartan Y nos vemos